amortiguadores ya los desbarate bueno mejor dicho los desmonte no grabe el proceso porque sigo con el mismo problema de la camarita el tripié y todo lo demás no me he puesto a cargar ni buscar la memoria etcétera etcétera voy a hacer un vídeo rápido explicando problemas de ruidajo a la hora de pasar por baches y terracería o cosas similares si viven en ciudades se puede resumir de méxico o sea que están llenas de pozos y calles en mal estado y etcétera etcétera esta es una de las de las cosas que se le pasa no sé si se alcanza a ver pero aquí si se alcanza a ver aquí este juego no es normal y si se alcanza ahí está esto no es normal el amortiguador ahorita lógicamente no está montado y el resorte está lo más extendido posible y aún así esto se mueve tiene bastante juego si se fijan ahí arriba ya no sirve esto produce si así no sirve ya que el amortiguador baja por el peso del carro esto queda literalmente pues no suelto al 100% pero poco falta pero es una es una bailadera a todo lo que da y es el que se oye cuando pasas por cualquier hoyo bache o cosa similar el otro está se puede decir un poquito mejor estado este todavía no tiene tanto juego este si está bailarina todo lo que da fui adiós fui a la refaccionaria y conseguí estos nuevos que la neta ni siquiera me he fijado si son iguales al parecer si son los suyos vienen con su plástico y el plástico de arriba como ven están casi perfectos no son originales no son originales ni les vean ni empiecen con los comentarios son de la poderosísima marca no son originales jamás la escucha de mi vida pero es lo que conseguí y pues del chevy 94 hasta el 2005 el mío es 2007 pero pues al parecer si son iguales si le quedan bueno el chiste es que lo que no me gusta para nada es depender de los demás y tener que ir a pedirle en jerga vulgar chichi a alguien que me ayude con el desmonte de los amortiguadores pero como vieron lógicamente está el amortiguador en la parte del centro está el resorte en la parte de afuera y el mismo resorte pues lleva una compresión se tiene que quitar se tiene que quitar este tornillo pero si lo sacas sale lo primero que vas a hacer es tener esto en tu cara y te va a volar unas cuantas muelas porque pues este todavía está apretado o sea que mejor hay que dejarlo hacer a gente capacitada y más que nada profesional quien sabe pero más que nada que tenga la herramienta necesaria para aplastar estas fregaderas se llaman compresores o no se como le digan en su rancho voy a intentar grabar lo más posible a la hora de que le esté metiendo mano en no se que taller la verdad voy a checar ahorita alguna opción aquí que esté relativamente cerca para no andar batallando con el tráfico y ya que me monten estos artilugios nuevos y esperemos no andar batallando ya con ese ruidajo la otra cosa es espero que se vea lo rayado que ven ahí esta raya de color metal o sea que se desgastó es porque la terminal o sea el último pedazo de aquí del amortiguador ya estaba navegando hasta la parte de aquí o sea todo el resorte se recorrió hasta acá cosa que hace que trabaje chueco resorte se madre el amortiguador el pistón amortiguador la parte esta que está en el centro y pues le resta vida al mismo aparte de la traqueteadera del mismo o sea el ruidajo de tatatatata porque no está bien sentado en su base donde debe de ir ya ahorita con mucho amor y cariño le pegué unos garrazos y marrazos aquí para que se recorriera y se volviera a su lugar original a este que no está tan madreado todavía la base de aquí arriba como ven no se ha recorrido no está el raspón ese que trae el otro estas son unas características por desgracia medio malas del chevy pero no es tanto del chevy es que lógicamente lo queremos traer como 4x4 en ciudades que por desgracia no cuentan con calles óptimas para circular pero pues de todos modos no creo que en ningún lado haya una situación ideal para esto por el momento cortare el video y posteriormente ya lo editaré para agregarle los pedazos de cuando vayan a montar no se como se llaman los soportes charolas o no se como les digan la verdad esas piezas soporte en el amortiguador x bueno por el momento ahí los dejamos y chau 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 Gracias.